Hola, ¿cómo están? Sigo sin frase de arranque. Bueno, voy a hacer una poco profesional mirada a Manor Lords. ¿Qué dice? Bueno, no sé qué dijo. Jóvenes, tengo aquí un pueblecillo donde estoy haciendo una treta muy floja. Primero tengo un bug, un bug maravilloso, y es que construí el Manor, y cuando lo construí, le cerré los muros sin construir un caminito, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahora? ¡Ay, este desgraciado! Mira, ahora sí. No funcionaba, no podía hacerle un camino aquí, o sea que solo era reiniciar. Listo, gracias, arreglamos un bug. Los espero en el próximo. Bueno, ¿qué pasa con este? Tengo este pueblecillo, lo puse en la época máscula, ¿no? Puro invierno donde no se ve nada. Lo que estoy intentando es, resulta que... Debía como mostrar el juego, ¿no? Bueno, Manor Lords, ¿qué es? Es un simulador, es un creador de ciudades, de pueblillos, de pueblecillos medievales. Tienes un mapa grandulón. En todo este mapa, como ven, estoy en la super easy, super easy, Berlian Inconvenience. Muy, muy, muy facilito. Y... Pues como ven, no tengo rival. Ja, 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 ja. Estoy en la versión más coola. Pero la versión más, más, más fácil también tiene un problema, y es que no me genera influencia. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo tengo aquí la iglesia para que me genere 250. Cuando se construye el Manor, si no estoy mal, me genera otros 250. Me dan 500. Y este resto de influencia, estos 900. Mirá que los estoy consiguiendo de aquí, de... del TIT. TIT? TIT? TITI? 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 Bueno, no sé. Un poco de comida que le roban a la gente. Bueno, la comida que la gente da a la iglesia. Ah, gracias. Un poco de influencia. Me gano gracias a ello. Los tengo sin impuestos porque ya estoy ganando platica. Ya tengo 800 y ellos están ganando bien. Qué más es extraño. Casitas. Aquí no se ve, pero aquí hay unos campitos. Aquí hay unos campitos en la mayoría de estas que me dan más o menos una comida. No es muy buena. Miren que estoy en cuatro meses. Qué asco. Pero es lo que hay. A ver si no se me mueren de hambre de aquí a febrero, marzo. Esperemos que sobrevivan para mostrar lo que quiero mostrar. Estoy intentando conseguir mil porque aquí hay unos cultivos, pero ya van a ver. Cuando yo pongo la construcción, le digo la fertilidad. Jejeje. Qué cochinada. Es horrible. Está malísima. No puedo coger flax porque miren este horror. No quiero ni mirarlo. Entonces, ¿qué estoy intentando hacer? Vamos a ver si me sale. Lo veré en un próximo episodio. Estoy tratando de conseguir este de aquí. Vamos a ver si es cierto y puedo salirme, coger esta región y pedirla con influencia. Y allí hacer los cultivos. Mira, esto también tiene depósitos. Hacer los cultivos y largarme a exportar hasta el otro. No sé si se pueda en el demo. No sé si esté bien. No me importa. Yo quiero hacer ese ensayo y listo. Así que como ven, es una poco profesional vista a Manor Lords. Habría que esperar dos meses a que esto funcione. Podemos hacerlo. Volvimos. Ay, he hecho un poco de sandeces, pero al menos ya hay tierrita cultivada. Ok, sigo esperando los mil. A ver si me funciona esa vaina. Y mientras tanto, ¿se acuerdan del bug que juré y rejuré que se ha solucionado? Pues mira, pasa una cosa. Muy linda la casa. Sí, perfecto. Excelente. Pero si yo entro aquí al planificador del castillo. Y le voy a decir cualquier cosa. Aquí una torrecita, por ejemplo. Torrecita. Ah, ah. Acceso obstruido. Tengo acceso obstruido. ¿Por qué? No tengo idea. Muy lejos. Perfecto. Aquí sería. Sería hacerlo en la parte de afuera. O sea, me está jodiendo. Es la... Mira, mira, mira. No puedo hacer nada. Bueno, el de aquí sí le digo. Ah, ah, ah. ¿Cómo así? Dice que acceso a no sé qué. Pero lo va a hacer. Este infeliz. Este. No, pero no puedo rotar. Rotar. ¿Qué será ese circulito? ¿Qué será este circulito? Circulito y rotar. Bueno, pues al menos aquí lo vigilaría por este lado, pero no puedo tener la entrada allá. ¿Y si lo hago afuera? Tengo una afuera de puro chirrete. Pero como lo giro. Ah, Dios. Ay, ¿por qué? ¿Por qué siempre debo fracasar en todos los emprendimientos de construcción de castillo que arranco? Bueno, mientras se dan los los adicionales, ¿qué puedo contar? Aquí tengo gente. Mantengo volteando los que los que trabajan en las granjas. Entonces, en este momento hay dos. Pero a veces los saco de ahí los mando para la... Los saco de aquí. Los mando por aquí. Hay unas abejitas. No sé si está funcionando. Así que esto fue solo para mostrar cambiando familias de sitio. Porque no sé realmente si tiene mucho impacto aquí en las abejas dos familias. Por otra parte... Vamos a ver si están trabajando aquí. Con tabulado veo si están trabajando. Sí, hay uno aquí. Hay uno en el de cacería. Se supone que esto tiene una cacería magnífica. Mírenlo. Así que en teoría debería tener carne. No tengo. Y eso que ya le puse... Aquí, click. Ya le puse lo de las trampas. Debería haberle puesto este, pero me engolociné con la... Con la miel. Pues bueno, ¿no? ¿Cómo vamos? 9.95. Quiero que en vivo veamos cuándo cambia y si es posible la pendejada de conseguir diplomáticamente otro... Otro lote. En esta versión. Porque en la versión cuando hay enemigos, vos los podés atacar. Y eso te da más... ¿Es que llaman esta vaina? Te da más influencia. Entonces, si tenés más influencia, podés conseguir más terrenos. Pero aquí no tenemos eso. Entonces, toca a lo pacifista. Que es muy mal negocio. Como en la vida real. Aparentemente. Bueno, al menos deberíamos ver... Escenitas. Escenillas. Escenillas del pueblo. Controlicemos, puedes ver una versión más cinemática. Ahí está la camarita. No está mal. Bueno, pero... Bueno, pero... Salgamos de esta vista cinemática. Llamemos al Lord. Ok, déjame mirar a los cultivos. Los cultivos están allá detrás del molino. A mí la verdad sí me gusta que este desgraciado camine tan lento. Digo, que este Lord camine tan lento. Porque te da... Te da la sensación de lo grande que puede ser el asentamiento. Mira, allá está la berraca base. Allá está el manor. Aquí está la tienda. Hola, amigo. Hola, caballero. No pierdo mi elegancia si corro. Gracias. Ahí está la iglesia. Aquí están estas casitas. Esta valla que... Me impide el paso. Que pensé que iba a pasar como con estos. Ah, estos también piden el paso, pero... ¡Ay, Dios! Bueno, estoy llorando este 9.95. Hacemos el tiempo. Solo quiero mil. Para poder ver si eso funciona. Mil, mil, mil. Para quitarles el impuesto en comida. Para quitarles la vaina eclesiástica. Y dejarlo solo en 5%. O en una vaina así. Acabo de quedar en cuenta. Que yo tengo un eco horrendo. ¡Ay, Dios! Creo que se me olvidó preparar una cosa. A ver, a ver. Por supuesto. Por supuesto. Mejora para el último momento. Cuando ya pa' qué. Ok, ok. Tocar cortar. Solo para pasar a los 9.95. Cuando dura. Bueno, miremos. El cultivo. Miren qué hermosura. O no. O no es una hermosurita el cultivo. Oye, ese manqué. Eso me recuerda como a The Witcher. Este es como un simulador de pueblo de The Witcher. Pero sin la magia. Mágicamente ya pasó un mes. Qué cosa, ¿no? A ver. Echemos ojos si es posible. Bueno, pero primero hagamos algo. Quiero quitarle los impuestos. Quiero quitarle que usen tanta comida. El 10, el 10, el 10. El 10 está bien. Sí, con eso ganamos. Así sea 10. ¿Qué otra cosa? Les ponemos impuestos. No, dejémoslo así. Esto está funcionando bien. Están bien los... Sí, la familia que cultiva. A veces que todo está bien. Miremos a ver si es posible. ¿Te imaginas que me equivocara? Y cogiera la que no era. Estoy seguro que es esta. Vamos a ver si perdí todo ese tiempo. Ay, bendito. En teoría está en una amarilla. Mira, tiene fertilidad para todo. Bueno. Vamos a ver. Y si yo le digo... Que quiero... Esta... ¿Ya? ¡No! Bueno, una región está haciendo... Ok. ¿Y ahora qué? ¿Ya? ¡No! Y entonces... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Clemen. Sí. ¿Será que le tengo que construir algo aquí? ¿Este cosito? Así. No command over this region. Entonces... Ah. He perdido mi valioso tiempo. No tengo idea. ¿Ah? ¿Será que se demoró un montón? ¿O será que me falta hacer algo? Tendré que... Ah, no, no, no. Ahí va, ahí va, ahí va. Nada nervios. Ahí está. ¿Qué pasa? Es que se demoró un pelín. Bueno. Ahí está. Parece que al menos no va a estar tan tenaz. ¿Nos podríamos ir con el... Con el Lord a pie hasta allá? ¿Te imaginas? ¿No me dirías? Bueno. Mientras hace el reque... Pase, pase, pase. Pase usted. ¿Ya? ¿No viene nadie? Ok. Sigamos. Soy un Lord generoso. Probablemente en las tabernas y en las casas dirán... No, Lord. No, Lord. La madre. Eso va a pasar. Uy, este man. Uy. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Violencia familiar. No, me tiró. Uy. ¿Qué es esto? Dios mío. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, a ver. ¿Este va a entrar por ahí? No sé, pero eso no estuvo bien. A ver, a ver. ¡Buenas! Vengo a hacer una inspección. Inspección de hogar. ¿Puedo entrar? ¡Ay, pues, madre mía! Sí puedo entrar, pero... ¿Y puedo salir? ¡Oh! ¡Auxilio! Bueno, no, no pasa nada. ¿Puedo salir? Bueno. No es una cosa muy ortodoxa, pero... Es lo que hay. ¿Este qué hace? Está ahí parado. Amigos, su casa tiene un problema. ¡Y su gorro tiene un problema! O sea, como me van a acelerarlo hasta el claim. Y lo hemos logrado. Muy bien, podemos ir de una región a otra con la T. T y T. ¡Ah, qué bien! Bueno, en teoría, entonces, esto va a ser posible. Yo creo que ya en el próximo episodio, teóricamente, ¿qué pondría primero? ¿Esta cosita? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pondría este campo de settlers. Y este campo de settlers lo pondría aquí al lado de... ...de donde es la comida y el... ¿Y las qué? ¿Las finas hierbas? Bueno, pero aquí lo pondría. $2.50 vale. ¡Perfecto! ¡Maravilloso! Town, Farming Beach. ¡Ay, mira! Se va a poder... ¡Eh, qué chévere! Mira, se va a poder hacer un pueblito, una villa de... ...de granjitas, una de forest, una mining. Yo aquí haría una Farming. Los supplies iniciales van a ser modestos. Sí, no necesito mucho, pero... ¡Ay, qué pesar no poder hacer aquí! Pero muy chévere si se puede hacer eso. Muy bacana. Y ya tenemos una nueva región y le falta de todo como es. ¿Cómo es? ¿Cómo se pensaba? Bueno, pero estuvo muy simpático. Me ha gustado, me ha gustado. Aquí está el querido güey. Aquí está en este... Un momento. ¿Usted flota? Señores, aquí flotan. Aquí todos flotan. ¿Le puedo cambiar el nombre a esto? Señores, este es Derry. Así es. Que Dios nos ayude a todos. ¡Ay, cayeron! Bueno, voy a dejar para la próxima, pero... Pero sí, sí, sí funciona. Funciona. O sea que cuando vamos hacia afuera, tenemos dos regiones. Esta región en teoría va a ser mi región de granjas, así que nos vemos cuando avance un poquito con las granjas en esa otra región. Esta se pueda tranquilizar y empezar a concentrarse aquí en su industria de clays. ¿No hay forma de uno quitar puntos aquí? ¿Serios? Chévere. ¿Puedo quitar puntos? ¡Pick! ¡Pick! ¡No! Bueno, pero menos mal no puse ningún punto de granja acá. Pero aquí debería poner puntos de estos. A futuro. Bueno, es lo que hay. Nos vemos en la otra. A ver si el pueblito ha avanzado por algún lado. O si no tengo tiempo y borro otra vez la serie. No, mentira. Esta no la voy a cerrar. Esta no la voy a ahorrar. Porque este es mi experimento piloto. A ver si encuentro... Como leí en mi blog. Se le lea en mi blog. Le voy a poner el enlace. Como puse por ahí, estoy buscando a ver qué hago con esto. ¿Qué hago con este canal? Le voy a cambiar el nombre. Porque ese nombre viene una cosa de siglos. Pero bueno, cerremos con imágenes de desnudos. Bueno, no mentira. Con imágenes de Manor Lords. Bueno, no mentira. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.